¡Es así, comienza el año! Última semana, podríamos decir, de vacaciones. Muy buenos días a todos. Última semana de varias cosas. En nuestra última semana, en el 103.1, ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? 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 Después les amplío un poco. Nosotros estamos yendo esta semana a nuestra casa. Bueno, casa se mantiene, ¿no? Digamos, lo más etéreo cambia. Pasando lista rápidamente, te digo que siguen las vacaciones de Dr. Pedraza. A esta altura. Porque él necesita mucho. Kassman no viene porque tiene otro trabajo. Por eso le cuesta la relación de dependencia, no se ve con quién. Igual no lo envidiaba ayer dos de la tarde con el calor que hacía adentro de una cabinita. Decía, pobre tifo. Y la gente dice que este es un buen trabajo. Y el calor, mucho calor, da lo mismo que sea cartonero o gerente. Hace calor. Ya eso se traba todo. Y tampoco está viendo partidos. Muy buenos días a aquellos que comienzan esta semana con nosotros. Ningún periodo de esta semana. Rarísimo. Rarísimo. No hay periodos. Hasta el 23, 24, 25, 26. No hay otro feriado largo. Dentro de poco, también estamos cambiando nuestra tecnología. Nos estamos pasando a un nuevo diseño de nuestra plataforma digital. digital, con otra tecnología. Antes entraban hasta un millón. Ahora es irrestricto. Seis calidades de video para que veas. Pongo más información. Muchas producciones especiales para Bordery.com. Desde documentales, recitales exclusivos. Hasta ciertas secciones que solo van a ser ahí. Se amplía un poco más nuestro estudio. No vamos a ir saliendo un poco más de la radio. Vamos a estar, ya estamos en condiciones de aprovechar todos los lugares. Todos. Nuevas secciones. No, cambia. No, boluda, cambia en serio. No, esta vez cambia. Sí, sí. Pero ya lo tengo. Hoy empiezo a decirle a cada uno lo que tienen que hacer. Tiene título, todas las secciones tienen todo. El título es lo último. No, no, es una cuestión de otras... Otro contenido. Otra forma de hacerlo. Está bien. Otro formato. Sí, porque me equivoqué en algo cuando empecé todo esto. Me equivoqué en varias cosas, ¿no? Pero... Algo fundamental. En algo que no me di cuenta hasta que pasaron tantos años y me pude ir a vacaciones. Lo bueno que te diste cuenta. No te das cuenta nunca. Ah, en algún momento alguien me iba a decir, escucha, me he tarado. No te das cuenta que sí, sí. Nadie te lo dijo. Hasta ahora nadie se dio cuenta, pero... O se dieron cuenta y no se animaron a decir que... No, no se dieron cuenta, no se dieron cuenta. De hecho, cada vez lo copian más. Ah. ¿Viste que cada vez hay más estudios de radio? Sí, claro, ahora está con... Con cámaras. Ya, las cámaras de camarógrafos. Hacen duples con televisión, con canales de televisión. Yo haría una listita a todos los que me dijeron, la radio no se ve, la radio no. Haría una listita con todos. ¿Vas a matar a la radio? No, te voy a matar a la radio. Sí, ya. Sabés llamar a todos y así es. Pero no entiendo, si vos hace tres años dijiste que... Bueno, la gente cambia. Me puteaba. Bueno. Viste, la gente cambia, crece, se transforma. Yo también. Vos también te transformaste. No, tenemos un año increíble. Bueno, alegre. Sí. Pero decía, nos estamos mudando. Bueno, no voy a contar dentro de un ratito. Pero ya esta semana estamos anunciando que no estamos yendo a otra frecuencia. Bueno. ¿Eh? ¿Está bueno eso, ese tipo de mudanza? Porque al que está acá no le, no le, no le... No, es un cable. Claro, no le confiere. Dos cables, dos cables, dos cables, dos cables a las doce de la noche y pasate. Claro, eso es buenísimo. Porque el resto de la mudanza es mucho kilómetro. Pero yo estoy diciendo esto. ¿Está todo bien, no? Yo estoy... Mirá que yo estoy con pedal como loco. En una semana tenemos que anunciarlo. Otros hubiesen hecho una campaña. Muy pronto, el cambio será etéreo. O no sé, algo así. Claro, un caminá. Claro. Preparate. En marzo, todo será distinto. Pero igual. Y bueno, pero es muy distinto. A ver que le ponen esas cosas. Claro. Nada cambiará para que todo cambie. Todo lo que te gusta sigue estando más... ...exclusivo. ¿Qué? No, hay toque escribir. Ah, más algo. Claro, bueno. También puede estar en todo. Sí, yo te entiendo, es lógico. Un rato después. Lunes 12 de marzo. Todo arrancando. Ya la otra frecuencia. O sea, ya está. Pueden decir. 92.1 a partir del domingo. Desde el domingo. Perfecto. Domingo probamos, si sale mal, bueno. Será con qué rama. Obvio. Y claro. Se cortará. Es probable que pase. Me encanta porque es una decisión así. Pero ¿cómo? Sí, sí, sí. Pero no deberíamos hacer una campaña. Y no se puede hacer de noche. No, no, no. De noche no. No, no. Caminá, este tal que tenés que decirse lo decís. Igual es como, viste, cuando las bandas grandes hacen una gira mundial. Hay tres o cuatro shows en un cuartito primero para ver que todo esté aceitado. Es mentira que arrancan de cero. Y esto es igual. Igual habría que darle, toda esta semana hay que darle, darle, darle a la nueva frecuencia. Sí. Porque si no, sí, todo el lunes van a poner. Twitter, ese tipo de cosas. Claro, van a poner ahora y no nos van a contar. Sí, hasta mayo está toda la papelería de la ciudad de Tomada. Bien. ¿En serio? Sí. Salimos en chupete, salimos en todos lados. No, 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 no Tomada por nosotros. No tiene lugar. No hay lugar. Ah, mira la gráfica, cómo anda. Andamos bien. Y parece que en octubre hay un evento importante, por eso. ¡Tenemos a la noticia! Justa noticia. Pero en temor. ¡Suscríbete al canal!